Hay momentos en la vida en los que tenemos que tomar decisiones. A veces parecen dolorosas, a veces parecen que las cosas no salen y que lo único que podemos hacer es lamentarnos. Y otras veces podemos levantarnos luego de reflexionar, de meditar y hacer nuestro propio duelo y comenzar una nueva etapa. Porque siempre hay un desafío y ese nuevo desafío es solo para elegidos y ese puede ser vos. Gracias por ver el video.